Baby, Adrenalien, Adrenalien, me tienes pensando en ti, me entiendo, te entiendo, baby, me tienes pensando en tu cuerpo ya, dime la hora, y es sensual, tu te pones mami al bailar, ese cuerpo no puedo olvidar, no te niego te quiero besar, una vez más tengo que fumar, para en ti bebe no pensar, es que estas ganas aumentar, a mi tu no me das a porra, porque estas pesas, me tienes hablando en Facebook y en Insta, esa colita mami tanquisita, esta modelo revista, de mi lista tu eres la favorita, mira yo aquí ya te quiero probar, ese cuerpito yo quiero tocar, esa nalga es tan brutal, dime la hora y te paso a buscar, en el motel yo te doy mas placer, del que se debe el que no te da lo que tu ex, dime te busco otra vez, yo te saco como se debe el colare, y es sensual, tu te pones mami al bailar, ese cuerpo no puedo olvidar, no te niego te quiero besar, una vez más tengo que fumar, para en ti bebe no pensar, es que estas ganas aumentar, mami tu no me das a porra, porque estas pesas, me tienes hablando en Facebook y en Insta, esa colita mami tanquisita, esta modelo revista, de mi lista tu eres mi favorita, ese cuerpo ya ya quiero tocar, traje unos pases mami para ya elevar, esa nalga es tan brutal, dime la hora y te paso a buscar, en el motel yo te doy mas placer, del que se debe el que no te da lo que tu ex, traje unos pases bebe, y unos tequilas motivarte y bien sensual, tu te pones mami al bailar, ese cuerpo no puedo olvidar, no te niego te quiero besar, una vez más tengo que fumar, para en ti bebe no pensar, porque estas ganas aumentar, y a mi tu no me das a porra, porque tan pesas, dale mamita me sigue otra vez, ese cuerpito me tienta bebe, ey, yo te clavo rico pues, conmigo amanece moja ya que, yo te saco como se te ve pues, ese colale mami otra vez, ey, yo te traje un puré, pa que fumemos mami ya vete, Klarleg Fix, dale diablo, sigue produciendo, ajaja green alien, pa que lo graben, de la fabrica de palo, oh, 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 yeah, ajaja, baby, 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 Gracias.